Muchísimas gracias por tan caluroso aplauso. Este es un regalo maravilloso que lo tendré con mucho cariño en mi biblioteca y que se lo llevará a Guatemala mi esposa entre su valija. Para mí es un gran honor estar aquí en España en el Instituto de Juan de Mariana. Me siento un poco cohibido de hablar de cuestiones de la libertad y ante una audiencia tan distinguida donde tengo tantos maestros de quienes he aprendido tantas cosas y de libertarios que veo que se están gozando muchísimo como se gozan los libertarios las cenas cuando están juntos. Y es muy alentador ver el crecimiento y el entusiasmo con que están acompañando a Gabriel y al Instituto de Mariana. Me siento sumamente honrado de ser el receptor de este premio. Y me han dicho que diga algunas pocas palabras con énfasis en pocas. Pero se me ocurría cuando estaba oyendo todas estas cosas bonitas que mis amigos han dicho y tomaron nota que no invitaron a nadie que yo le caiga mal. Solo mis amigos. Estaba muy bonito y hubiera querido que siguieran, pero nunca había oído tantos elogios de tan distintos amigos. Pero quería decirles que han de haber estado pensando qué motivó a esta persona a emprender esa lucha. Y creo que es interesante contarles que cuando yo me di cuenta del triunfo del socialismo en el mundo entero, el mundo intelectual y en el mundo bélico también, dije yo, caramba, ¿qué causó este triunfo? Porque como no creo en las teorías conspirativas, tenía que encontrar otra explicación. Y efectivamente soy de los creyentes que las ideas triunfan eventualmente al final. Y que por eso el esfuerzo que está haciendo el instituto es el camino del éxito para liberar las sociedades de Europa y el mundo también. Y en esa búsqueda de explicaciones me encontré con la sociedad Fabiana, que fue la que organizó el London School of Economics. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues divulgando la filosofía y la historia del socialismo. Lenín era discípulo de la sociedad Fabiana. Y cuando llegó al poder, ¿a quién llamó? A la sociedad Fabiana. Para que llegaran a decirle, bueno, ya llegamos al poder y ahora ¿qué hacemos? Que es lo típico de todos los partidos políticos. Primero ganemos y después vemos qué hacemos. Ganaron y entonces llamaron a los de la sociedad Fabiana. Y yo conocí a uno de los que fue en esa misión, a Edward Opie, que por cierto vivía en México y había sido el alter ego de Keynes en la formación del Fondo Monetario en Estados Unidos, porque él era el asesor económico de la Embajada Inglesa en Washington. Entonces, él tenía 75 años y jugaba tenis. Eso es lo que más me impresionó de Edward Opie. Y yo decía, cuando yo tenga 75, yo quiero poder jugar tenis. Afortunadamente, lo logré. Logré jugar tenis hasta los 80. Pero cuando él llegó a Moscú, lo que se encontró en la mesa era la pregunta de los economistas rusos que Lenin había llamado para hacer los planes. Y los economistas rusos le dijeron, bueno, ya estamos aquí y ahora ¿qué hacemos? Pues los fabianos también dijeron, nosotros no sabemos. Esa historia la contaba él. Y sin embargo, me di cuenta yo que como el socialismo había surgido del campo intelectual y que su éxito no se podía deber a una conspiración ni al poder bélico de uno o de otro, entonces, en el afán de componer al mundo, el campo intelectual, ahí es donde hay que enfocar el esfuerzo. Pero yo no venía del campo intelectual, yo soy ingeniero y pretendía saber cómo hacer columnas y vigas y plomería y drenajes y calles y cosas así. Y entonces, emprendí el estudio del libro Acción Humana. No tienen idea lo que me costó pasar las primeras dos o tres páginas, porque era tan ignorante que confundía causalidad con casualidad. Bueno, poco a poco, con la ayuda de los amigos fuimos aprendiendo, pero teníamos el buen sentido. Pero yo quería comentarles en esta ocasión otra empresa que estamos comenzando. y es, se deriva de una pregunta que me hicieron en la Universidad de Boston a mediados del 1980, que decían, ¿cómo pasar de una economía intervenida a una economía de mercado sin dictadura? Porque Chile había cambiado, Singapur y otros, pero lo que decían es, ¿cómo se hace ese paso sin dictadura? Y yo me fui a jalar a Eduardo Mayor, que está aquí y que ha dicho cosas bonitas y que se las agradezco. Pero, bueno, ¿cómo se hace? Y lo discutimos y llegamos a la conclusión que eso se debería hacer a través del poder judicial y no el poder legislativo. Porque el poder legislativo es políticos que responden a los intereses de corto plazo de sus electores y siempre están dominados por grupos de presión, etcétera, y naturalmente ellos no van a deshacer el aparato que los tiene ahí. El siguiente paso era, bueno, ¿y cómo se logra eso? Pues haciendo pequeños cambios en la Constitución. Pero, ¿cuáles cambios? Los cambios que aseguren el derecho individual y los otros artículos que sea necesario hacer para que eso prevalezca. Porque en eso sí se puede lograr consenso. En cuestiones económicas nos vamos a pasar la vida tratando de explicar todas las teorías económicas y si acaso vamos a educar a un grupo pequeño que no es determinante en el destino del país. Pero en lo que sí podemos lograr un consenso y un acuerdo es en la palabra justicia. La gente quiere ser tratada justamente. La gente quiere que se respeten sus derechos. Más que todo. Y entonces pensamos que ese era el camino. Cambiar la Constitución. Pasaron muchos años y hace unos ocho o seis años con un grupo de amigos que nos juntábamos a almorzar para cuestionar por qué nuestros países y toda la América Latina no avanzaba. Que nos estábamos quedando la cola del mundo. Y llegamos, bueno, ahí estaba sentado yo que ya tenía esa experiencia con Guayo y con Eduardo y tímidamente sugerí eso, pero me decían, no, eso es muy largo plazo, eso nadie lo entiende, que eso no sirve, que no se quede, que no se quede. Pero, con una paciencia inesperada de mí, los logré encaminar por ese camino. Y ahora estamos haciendo una propuesta constitucional. ¿Y qué posibilidad tenemos de lograrlo? Pues, tal vez un poco menos del 50%. Y si es tan baja la posibilidad, ¿por qué lo estamos haciendo? Primero, porque algún porcentaje, alguna probabilidad de éxito, pues existe. Y dependerá de qué bien vendemos la idea a la hora de tener que ponerla a plebiscito, porque esa es parte del requisito. Pero, además, hay una ventaja de este esfuerzo, que es un proceso de educación cívica. ¿Y qué estamos enseñando? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Si yo anunciara en Guatemala que voy a dar una clase de economía al público, no llega nadie. Pero si yo anuncio que voy a explicar una reforma constitucional propuesta, llega una cantidad grande de gente. ¿Y a qué llegan? A recibir la clase de economía a la que no hubieran llegado si yo hubiera anunciado la clase de economía. Y a recibir la clase de derecho, de lo cual yo estoy comenzando a entender, pero hay que ver, cuando hablo lo digo con tanto aplomo que todos creen que yo sé mucho de eso. Entonces, estamos, porque no soy yo solo, habemos varios que estamos haciendo esta labor, con el objeto de modificar la Constitución. ¿Y qué le decimos a las personas? Les decimos, miren, aquí hay dos problemas grandes, la violencia y la pobreza. Y los dos se curan con lo mismo, con un Estado de derecho eficaz. ¿Y qué es un Estado de derecho? Un Estado que protege nuestra vida, nuestra propiedad y nuestros contratos. La pobreza se va, la violencia se va a curar cuando ese poder judicial hace certeras las penas por violaciones de derechos de los demás. Fíjense bien, violaciones de derechos de los demás. y se castigue al criminal. ¿Por qué es más importante la certeza del castigo que la severidad de la pena? Y eso lo recalcamos y lo recalcamos, porque normalmente la gente cree que la violencia se cura con hacer más leyes y aumentar las penas. Y el criminal es impune. ¿Así se dice? Siempre tengo que consultar, por fortuna tengo amigos que saben de esas cosas. Y si es de gramática, consulto a mi señora. Entonces, el problema de la violencia, ¿cómo se cura? Protegiendo los derechos individuales, sus derechos, los suyos, los de ustedes, los de estos, etc. El problema de la polución se cura protegiendo sus derechos, porque nadie tira basura frente a su casa, los tira frente a la otra casa, pero él no tiene un recurso para demandar daños. Entonces, el Poder Judicial le va a garantizar que, en ese corto ejemplo que podría poner muchos, se cura el problema de la polución, la protección de los derechos individuales. Y así sigo con esa teoría de derechos a la cual no fueron a oír, pero les está tocando. Después le digo, la pobreza, ¿cómo se cura la pobreza? Pues protegiendo los derechos individuales, porque les digo, ustedes han oído muchas cosas malas del mercado, pero ¿dónde compran su comida? En el mercado. ¿Dónde compran su ropa? En el mercado. ¿Dónde compran los servicios profesionales? En el mercado. Bueno, ¿qué tienen de mal los mercados? están… Pero, ¿qué es el mercado? El mercado no es otra cosa que la eficacia del gobierno en proteger el derecho a la vida, a la propiedad y a los contratos. Nuevamente, regresamos al Poder Judicial. Si el Poder Judicial protege esos derechos, tenemos la economía del mercado. ¿Y en qué consiste la economía del mercado? En que como todos quieren hacer dinero, tienen que enriquecer a todos los demás. Hay una competencia tremenda entre todos que quieren ir a enriquecer a los otros para que le den su dinero. ¿Y qué otro sistema puede haber de que ponga a todos a trabajar por todos los demás? Aunque todos sean egoístas, no importa. y así los recursos se van a usar bien, por esto y el otro y el otro y empiezo a explicar la economía del mercado. Cosa que no tendría oportunidad de explicarles si hubiera anunciado que eso voy a hacer. Pero como sí están interesados en de qué se trata esta reforma constitucional, entonces van y eso es lo que reciben. Entonces, ese tipo de esfuerzo está sirviendo para explicar que si bien el interés general priva sobre el interés particular, no priva sobre el derecho individual porque es de interés general que prive el derecho individual. Que la protección al derecho individual es la regla del juego. y todo el mundo quiere que le respeten sus derechos. Bueno, les cuento eso porque estoy relacionando el enfoque que le estamos dando a este proyecto en relación a la libertad, a la libertad económica y a todas nuestras libertades. Y ha sido un ejercicio sumamente interesante porque cada vez que termino una charla me doy cuenta de todo lo que aprendí mientras la estaba dando. Y creí que sería interesante en esta ocasión contarles, mejor dicho, yo no pensé en dar esta charla pero Giancarlo me dijo que la diera y yo soy obediente, como ustedes se pueden imaginar. sería interesante contarles de este evento que estamos llevando a cabo por el valor que nosotros creemos que tiene el enfatizar que la prosperidad, la economía libre, etcétera, está fundada en el respeto al derecho a la vida, la propiedad y los contratos. y que así se logra la prosperidad y la abolición de la violencia. Agradezco mucho este honor y agradezco mucho que me hayan distinguido con este busto de Juan de Mariana. Es para mí un gran... Muchas gracias. Nos vamos de Madrid con Olga, mi esposa, muy contentos de haber visitado un Madrid muy distinto al que vimos en 1978, que fue la última vez que estuvimos acá, y de encontrar tantos liberales. En aquel tiempo habían tres o cuatro. pero es muy alentador porque recordemos que al final de cuentas las ideas son las que van a determinar el destino de la humanidad. Así que nuevamente muchísimas gracias por este honor. Ah, y cuando miro a Gabriel de Corbata y Pajarita, yo no traje la mía porque pensé que iba a ser muy conspicuo, pero obviamente a él no le importa ser conspicuo y entonces, pero yo siempre he usado esa corbata y también fui joven como él y también andaba yo con un entusiasmo con él y también comenzamos en un cuartito como él. Así es que me simpatiza mucho su esfuerzo y yo sé que tienen a un gran hombre detrás de este movimiento y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.